Efectivo aquí No, no le sale, que se acabo Eh, ¿me escuchan? Si, ya se escucha Es viejo señuelo Aquí no están tirando balas Las balas frías son, las que a mí no me sirven Las balas frías no quieren para nada, muchacha Hay que pasar la táctica de la bala fría Pues son 25 nomás en esta partida Más mal es la erga Esos 25 me los he hecho yo solo Listo Listo Cierto, cierto, cierto Tienes razón mi amigo Periquín Karen fundió Tu equipo está en la zona segura En caso de Perico nos matan Eso también es cierto Tu culo Pero aquí viene ya adentro eh, aquí viene ya abajo, aquí viene ya abajo puno Ya lo vieron, va Ah wey, que no me ha visto nadie Ahí por donde estás tú Más o menos Perico eh, ahí venía un cabrón Vino que viniera volando Abajo Viene más gente wey Recupera tu flaca y restablece tu honor Un pelotón en el higote está cazando Mantente alerta Ah wey, que soy un pendejo Pa parruxar un... Claro, wey Por aquí Ataque de mortero hostil en el área Aquí están wey, tengo gente Grupo objetivo de la red Espérate wey, espérate, no salga, no salga, tenemos este ataque Enemigo entrando en el área Hijo de perra Si, aquí salió Hijo de perra Le van a salir conmigo aquí Ops, salga de risa, no se cabrón Nos están atacando wey No seas insensato muchacho Quebrantamos la red enemiga, localicemos sus Puestos de enlace y descarguemos su información Antes de que nos dejen fuera Ya ¿Dónde tumbaste, güero? UAV de respuesta, aliado conectado ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro del...? Acá está, acá están, acá están, acá están abajo, acá están abajo Chinta de madre ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está? A ver, no, a ver ¿Dónde está el perro del...? ¡¿Dónde está el perro del...? Si, si, sí, sí, acá, acá hay, acá ven los wey voy a agarrarme esa arma júranme voy a agarrarme esa arma no yo no soy vente vente eres de acero lo lograras de donde güero? granada de hubo atención el área es peligrosa placa asegurada hay que agarrar el perificio güey puta perra venganse güeyes venganse eh ese pinche boom que no lo haces esta bien escondido esa perra güey tu compañero se redespliega bien hecho avanza hasta la zona segura avanza hasta la zona segura aquí esta el perro y va a salir movimiento ahi esta ahi esta ya se la pelo andale pulero ya lo tome güey ya lo tome y ya se vamos buena 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 y no la libero y la libero dijo su puta madre ya ya ahora si ya se la pelo el perro donde güey de que lado güey mira perico que hayan mira perico que hayan acá están acá están está cruzando el puente cruzando el puente ya tome una ya tome una no pensé que era el espere meca ahi vamos güey ahi vamos ahi vamos ahi vamos periquillo ahi vamos ya ya yo voy luta contra el dolor no morirás hoy no donde se pelo para donde se metió el gas se metió el gas si ya me vienes cuando ya chingo a su madre look bad hay que ir a comprar troya y vi o voy a prender el que esta aqui en el techo la verdad prendete 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 aquí hay una barrera de gas UAV aliado en posición voy por el bonte voy por el bonte si el resurgimiento terminará que valga la pena UAV hostil en el área UAV enemigo activo objetivos de la recompensa identificados tienes permiso para atacar el gas esta avanzando aquí hay una mascara de gas aquí hay una mascara de gas que onda we a la zona segura ahora voy a comprar un uva y vi un uva y vi we cubre 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 UAV aliado en posición UAV hostil en el área mira los de aca de la izquierda we a los de la izquierda si 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 ya nos estan esperando lejos no se no no todo los objetivos de la recompensa fueron eliminados bien hecho a ver mete eeeh chingada que empregue me maten wey como verga me hacen wey chingada a la chaca abrón como le hacen a la verga wey para que siempre nunca me pueden aliviar su puta madre wey ni que fuera la primera vez perico no mame wey mira ya me chingaron otra vez no me dejan ni de aterrizar venga como le hago tu pelea aun no termina guau de respuesta sin la activo colocando mina de recibo tienen 3 platas echenme platas ae .. eeeh just get get in the building and farms get in the building and farms er ay yo 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 i'm dead i'm dead ay hay compañeros shoot him damn he he our anha are NO BASURA Vamos, acá vienen, acá vienen, acá vienen, acá vienen wey DESTRUÍ SU CASA DE MUNICIÓN ASACA DE MUNICIÓN DISPARO Vamos, se van, te vio Cuero, cuero Sí, 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 sí Aquí está, aquí está Hay un poco de aquí Nos van a madrugar por atrás Acá tenemos un consejo también PUDRETE They're at the rock too, wey No traía placas, wey No traía placas, wey No traía placas, wey No traía placas, wey Sigamos alerta Agua, ¿de dónde vengo? Acá, ¿dónde estoy yo, wey? Me cayeron, wey Espérate, ¿me estás metiendo, wey? ¿Me estás metiendo? Ok Ah, puta madre, wey El gas se está aproximando Ya salió el torto, wey Qué malo, wey Quedaban menos de 5 aún en pie La próxima vez La victoria será nuestra Cámara, wey Ay, mañana estamos repitiendo Ah, última, wey Arre, última El torto se está aproximando El torto se está aproximando ¿Te salió, wey? ¿Te salió, wey? Ha... ¿Com... ¿Te salió? He... LL... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo armamos! Está rojo Está rojo Muy bueno, está rojo El gas está avanzando Rojo tiene el culo, Tortu Dejaré munición ¡Chingón! ¡Caja de munición aquí! Comprate un UAV, güero Le doy dinero de sobre y se la quiere clavar, güero, me guarda gastársela ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Solicitar! 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 ¡No! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Cire por aquí! UAV enemigo arriba Aperamos todos, ¿eh? Todos ¡Venganse! ¡Venganse! Ya van corriendo, ya corrieron, ya corrieron Atentos, UAV retirándose de la zona Ya corrieron los culitos Objetivos de la recompensa identificados, tienes permiso para atacar Tenemos una entrega de armamento aquí Hay un ataque aéreo hostil cerca Todo Estás a salvo, perdiste a los rastreadores enemigos UAB enemigo activo, UAB hostil en el área Ahí donde está el ween, ahí donde está el ween Ya, ya, aquí hay uno, el otro de los otros están ahí donde para la tienda, donde sacaron el helicóptero wey Ahí, ahí donde está el turtube wey, ahí, aquí wey, aquí wey Detectamos una vulnerabilidad en nuestra enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren Abo, abo, me están puteando, me están puteando O From TEN No me avisaron el tipo de ataque, wey Ya, wey Quedan veinticinco, gran trabajo hasta ahora Jalas de gran calibre Ah, me tomo, me tomo, cocomigo, cocomigo, cocomigo ¡Vamos! ¡Lucha contra el dolor! Me esta empuchando ¿De donde verga están tirando? ¡Viene una pegadora! Lo tire, lo tire, lo tire ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Arriba tenemos cosas que se! ¡Hijo de su puta madre! ¡Súbreme! ¡De todos lados estamos rodeados! ¡Ataque aérea hostil! ¡Advierto! ¡Abran, abran, abran, abran! ¡Abran, abran, abran! ¡Apenas se quedan, no! ¡Estamos matisitalando entre cuatro! ¡No, no, ni te arrimes para allá! ¡Es un putero gente ahí! UAV de respuesta hostil activo Tu compañero se redespliega ¡Bien hecho! ¡Que el culo lo revivieron! ¡Seamos desarmados! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Hala wey! ¡Atrás pero atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás de bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya te lo marqué! ¡Se lo estoy marcando mira! ¡Por aquí! ¡Acaba! ¡Acabo! ¡Acabo! ¡Atrás! 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 ¡Contrato fallido! ¡El tiempo se acabó! ¡Tu compañero se redespliega! ¡Bien hecho! ¡Traigo arma! ¡Atrás! 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 ¡Maquenazo! ¡Me dieron! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Juntan las armas! ¡Ah perico! ¡Ah! ¡Mata! ¿Te dijeron a ti o me dijeron a mi perico? ¡Pues nomás! ¿Qué dice el guadro? ¡Ya ha muerto cabrón! ¡El enemigo reaseguró su red! ¡Fallamos esto! ¿De todos estos? ¿De todos estos? ¡Sí! ¿Cuál es el más fácil? ¡No sé! Espérame, espérame, ahorita se... ¡Ah! ¡Puedes comprar una autónoma! ¡No! ¡Yo también! ¡Atrás! ¡Se redujeron los costos en la estación de suministros! ¡No pues ya voy a comprar las dos! ¡Compra las dos mejor! ¡Ya, ya se hizo, ya se hizo! ¿Tres dos cajas de balas? ¿La tiro? ¿O qué? ¡Sí, güey! ¡Aquí la tiro en la loma! ¿Cuál es la...? ¡La de... ¡Fuck it! ¡Atención! ¡Hay operadores enemigos rastreando tu ubicación! ¡Atención! ¡El resurgimiento terminará! ¡Que basta la pena! ¡He comprado el pinche lori! ¡Pinche güero boista! ¡Ah! ¡Si lo ajustábamos! ¡Ya se ha roto! ¡Pinche güero! ¡Esto es el que se ha roto! ¡Pinche güero! ¡Pinche! ¡Pinche güero! ¡Pinche güero! ¡Pinche güero! ¡Pinche güero! Los precios se están ajozando Movimiento enemigo Aquí están tronando ya Aguas, aguas, aguas Dale hijo de tu puta madre Espérale Hay movimiento Tomame, da, tira uno, tira uno Ahora el vicio Ahí viene, ahí viene por mí Hijo de puta Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo Agarrar mis armas Si pelo Buenas Me estoy curando No te me vas a morir así nada más No hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Ataque aéreo aliado en la zona No vengas, vengas En la zona No vengas, me metí un ataque Me necesito plata No vengas, me necesito plata Aguero broma espléndido No, estoy siendo enserio Uhhh, que le chingan totalmente nada Hay que rotarle, hay que rotarle, Simón Tocale, no me... ¡Más Semtex! Ahí viene el gas Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va UAB de respuesta enemigo, arriba UAB de respuesta enemigo, arriba UAB de respuesta enemigo, arriba Estás lejos de la zona segura Deprisa, avanza UAB de respuesta enemigo, lanzado Abajo nos estaban aguantando los güeyes Para la derecha, para la derecha, para la derecha Para la derecha, culones Para la derecha, culones, vénganse Ahí hay gente, ahí hay gente Movimiento Viene nuestro ataque de mortero Hay 3 cajas de placas Y de balas Solicito reconocimiento Hay el traigo que pasa en el área UAB en línea y sobre la zona Tengo caja de balas, la voy a soltar Dejaré munición por aquí Caja de munición aliada marcada Solicito misión de ataque Objetivo marcado Ataque de mortero en camino UAB con foco a combustible Regresando Gas acercándose Deberías dirigirte a la zona segura Quedamos entre los 10 mejores No hubo impacto Disparos fallidos No hubo impacto Ya la ganamos Ya la ganamos Ya la ganamos esa también ¿Y si hace? Hijo de su puta madre 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 Acá está otro wey Aquí está va subiendo Va subiendo la escalera Va subiendo la escalera Va subiendo Atrás va subiendo la escalera Se ha metido Se ha metido Se ha metido Acá Y ahí va un wey Acá va un wey Acá va un wey Se los estoy marcando a todos wey Agárame wey Agárame wey Agárame wey Agárame wey Ya vale madre Ya me muerdo Atrás de ti Atrás de ti wey Ahí por la escalera Ahí subiendo Ahí subiendo Vamos Lucha contra el dolor Atrás de ti wey Atrás de ti wey Atrás de ti Entre los mejores cinco Hay que llevar la victoria a casa Ahí está ahí está ahí está Ahí está ahí está Lo viste perito Lo viste Es verdad La placa recibió un disparo Ah la verga Aquí está aquí está Aquí está acá el otro Aquí está el otro Termina la misión Acá va Ahí está ahí está ahí está Ahí va a salir Ahí va a salir Ahí va a salir Uno contra uno Márcaselo 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 De todo Ustedes ya están muertos Se metieron con quien No deje Buenas cerro Buenas pichis wey Buenas pichis wey Cara leandro Ay La Ay Buenas pichis wey Ay 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 yo no maté a ni uno, es para que ni me queden quedando con la verga estamos continuando quedando, espérate esto va a ver quien es el mas pendejo que fue perico no no, esto va a ver, ahi esta el mas pendejo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj